Lady Kitty Spencer Lady Kitty Spencer, sobrina de Lady Di, muchos pensamos que el diseñador había hecho de las suyas. Pero esta vez el llanto de la prima del príncipe William y el príncipe Harry se debió a un comentario positivo que recibió de parte de Doménico Dolce. Y es que Kitty Spencer es una de las modelos favoritas de Dolce. Ella lució preciosa con un vestido medieval con hombreras blancas y corsé negro, y una aureola dorada. La sobrina de Lady Di compartió un video de la pasarela en su cuenta en Instagram y escribió, «El momento más surreal e inolvidable». Fue el honor más grande abrir para el show más hermoso del mundo, gracias desde el fondo de mi corazón arroba Estefano Gabbana y doménico arroba Dolce Gabbana. Los amo a ambos, me permitieron cumplir un sueño que nunca me atreví a creer. Justo antes de las pruebas de vestuario, Kitty lloró al verse en el espejo con el majestuoso vestido y al escuchar a Doménico decirle, «Vete en el espejo, eres tú, hicimos este vestido especialmente para ti». Kitty Spencer compartió este gran momento en Instagram y comentó, «Lágrimas de felicidad y risas, mi prueba de alta moda para arroba Dolce Gabbana». Estaba tan abrumada por la belleza de su creación y el honor de ser, Lucía, en su show de ayer, adoro a este grupo de personas, aquí el video cuando Lady Kitty Spencer llora de emoción, sobrina de Lady D, Lady Kitty Spencer prima de William y Harry modelo de Dolce.